Estas preso de nuevo verdad, crees que es un juego, pero tu madre llora y sufre. Allá adentro sentado piensa como escapar, porque en un juicio perdió su libertad está aumentado. Guay del barrio, allá adentro sentado piensa como escapar, porque en un juicio perdió su libertad está mi hermano. Yo le canto, dime brother, dime si crees que es justo hacer sufrir a la madre que te trajo a este mundo. Por un dinero prestado, porque te lo cobra el gobierno cuando estás encerrado, cuando tu madre de patillo visita. El dolor en su alma tratan de soportar para que, para que tú no la veas sufrir. Pero al llegar a su casa, tú la tienes que oír y como grita, se tira al piso a desahogar el dolor y como llora. Le pido a Cristo Jesús que le dé fuerza y valor, ven, ahora escucha el consejo que te quiero brindar. He venido creciendo en un barrio mortal, como no trabajaba yo me puse a pensar, que de todo lo ajeno me quería adueñar. Al pasar ese tiempo recibí una lección, y una bala en mi cuerpo me cambió de opinión. Camino a los rivalos, vi la voz especial, hijo mío todo llega a quien sabe esperar. Si no hubiera seguido ese consejo de Dios, hoy no estuviera cantando esta canción. Sentado allá adentro piensa como escapar, porque en un juicio perdió su libertad está aumentado. En el barrio, ahí del barrio, allá adentro sentado piensa como escapar, porque en un juicio perdió su libertad también mi hermano, yo le canto. Un saludo a ti, tú loco y a mi pana, yo vi, a René, que el René gano y al colega, todo vi, a todos los que están presos y no puedo mencionar. Porque si no esta canción nunca se va a terminar, allá adentro no guarden puestos a mi, porque esa es una de las cosas que no quiero vivir. Acá afuera he visto manes que templados se creen, oh gana ya se ve quien es quien. Sentado allá adentro piensa como escapar, porque en un juicio perdió su libertad está aumentado. Un baile en el barrio, allá adentro sentado piensa como escapar, porque en un juicio perdió su libertad está mi hermano. Yo le canto, yo le canto. Yo le canto.